Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Lo que te quiero decir Que tú me gustas a mí Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago Dime si tú entiendes lo mismo que yo hago ¡Suscríbete!